Si bien es cierto, hace unos meses el presidente de la Federación Médica Peruana de la Libertad, Vicente García Iparraguirre, expresó su desconfianza en el desempeño del gerente regional de salud Luis Arteaga Temoche. Mire, al señor gerente yo le reconozco su capacidad pedagógica y académica, pero lo dije desde un principio que yo dudaba de su capacidad para manejar el sector público, porque no tiene experiencia, y de la manera más respetuosa y saludable yo lo invitaría al señor gerente a que dé un paso al costado. Y es que, según las propias palabras de García Iparraguirre, existe un real divorcio entre el gremio de salud y las autoridades competentes. Señor, su presencia no está sumando, y lamentablemente una vida de una madre en un hogar donde se quedan huérfanos es totalmente una desgracia. Y quisiera que eso aquilate el señor gerente, porque eso se llama decencia. Señor, reconozco y doy un paso al costado. Al final, como se sabe, el gran perjudicado es el paciente, quien paga las consecuencias del mal manejo del sector salud. Por ahora, nada está dicho.